Los investigadores franceses sostienen que determinar las causas del accidente del avión de Air France, donde murieron 228 personas, será un proceso largo y complejo. Un total de 400 restos de la aeronave han sido hallados en la costa noreste de Brasil, pero las autoridades temen no encontrar las cajas negras del A-330, cuya señal están tratando de captar a través de micrófonos submarinos de la Armada de Estados Unidos. Se reiteró también que en la zona aeronáutica del vuelo de Air France AF-447, entre Río de Janeiro y París, no se recibió ningún mensaje indicando la existencia de algún problema.